Hola mis niños, bienvenidos al canal de Josecito, o sea yo. Mis niños, no tiene tiempo de hacer un video nuevo, así que les voy a dejar un video que no es de cocina, ni de nada de anime, ni de videojuegos. Es un video de skateboarding, que es mío de hace 10 años, pero pues en lo que se me ocurre hacer para el siguiente video, para que se entretengan otro mes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!